En el Centro Viñón, en la escalera, ¿cuándo? Nunca. Bueno, un millón de gracias a Álvaro por esto, a Susana Gómez por la foto, que allá por el año 90 y pico creo que fue esa foto que sacó. Me siento a mis hermanos que vinieron hoy, qué suerte, que vino mi hermana y mi sobrino por ahí. La verdad que me siento un poco emocionado, no sé si saldrá la canción todavía. Si la muerte me acude en sus brazos, que me entierren cerquita del mar. Al pie de una palma bien alta, que cumplidos conmigo estarán. Y mirando al norte el corazón, y mirando al norte el corazón, y mirando al norte el arrozal. A ver. Este norte que apunta a mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias!